Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Ya os lo dije en el vídeo de Guerreiro, pero bueno, si no venís de él, pues lo vuelvo a remarcar. Tenéis su review por el canal, vais a tener la de Silas después de esta, que va a ser la del Sarawi. Ya os he dicho, pues he estado probando a los tres y los tres me han gustado mucho y por lo tanto de los tres os iba a traer review. Normalmente los jugadores que no me suelen gustar, pues para qué os voy a traer review, sinceramente. Pero este Sarawi es muy bueno. Su precio lo marca, creo que evidentemente ahora está bajando. Pero bueno, os lo quería traer rápido, así que lo he fichado. Da igual que perder monedas, no os preocupéis por eso. Pero vamos ya con Estefan el Sarawi, el faraón. 1.78 de altura. Buena altura, sinceramente, porque tiene el body type lean. Se mueve muy bien. Alto en ataque normal en defensa. Pierna buena a la zurda. Filigranas 5, pierna mala 4. Como veis ahí, pues esos números. 6 goles, 6 asistencias, la verdad que muy completo. Tema de ritmos, rapidísimo. Lo queréis utilizar por banda, pues perfectamente lo podéis utilizar. O sea, es muy, muy rápido. Y el body type lean le ayuda a que sea, aparte de rápido, eléctrico, escurridizo y todo lo que queráis. Corre mucho y aparte, pues eso, se le nota muy ágil. Porque ese 97 de agilidad con el combo de body type lean y las 5 de skills, pues le hacen que sea una lagartija. Porque normalmente a los jugadores que tienen 5 de skills, por muy troncos que sean, ya solo con el hecho de tener 5 de skills, que no hace falta que hagáis, se les nota más ágiles. Eso siempre ha sido así. Y ya pues si se os da bien hacer las skills y tal, pues aparte este jugador sale disparado cada vez que hace una skill. Luego, apartado por apartado, el tiro. Es muy bueno el tiro. Desde dentro del área, prácticamente no os va a fallar ocasiones. Con derecha, con izquierda. Desde fuera del área, el tiro con derecha no me ha gustado. He probado muchos tiros con la derecha. No he conseguido meter ninguno, ni casi crear peligro. Con la zurda sí que iban bastante mejor orientados. Entonces, eso como dato. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con tiro, pues muy bien. Salvo ese pequeño detalle que para mí el tiro lejano con la pierna mala no es tan bueno como debería. Pero con la pierna buena desde fuera del área es muy bueno también. Luego, tema de pases. Pues sinceramente, bien. La verdad que están bien. A estas alturas son pases que están bien. He probado mejores pases que este Sarawi. Pero combina muy bien. Y al ser tan rápido, tan explosivo. Igual, muchas veces no le hace falta tener tanta precisión en el pase. Porque él mismo se crea los huecos. Y crea huecos muy grandes. Entonces, pues por ahí suelen caber los pases. Pero si os tengo que poner un ejemplo. Que ya sabéis que me gusta poner ejemplos cuando estoy analizando jugadores. Os lo voy a poner con Jack Grealish. Para mí, Grealish tiene mejor pase que el Sarawi. Sin duda. Pero aún así, pues eso. Esperar que eso. Tiene muy buen pase. Tema de movilidad es lo mejor que tiene esta carta. Junto con el ritmo. La movilidad que tiene es bestial. Es muy... Pues eso, unos 78. Voy type lane y 97 de agilidad más 5 de skills. Se mueve muy bien. Se siente súper fluido. Ya lo he dicho en la de Guerreiro. Había muy mala conexión cuando los he estado probando. Y aún así, esas dos cartas. Junto con Silas, la verdad. Que se movían muy, muy bien. Y eso es de agradecer. Porque muchas veces, pues no siempre podemos disponer de la mejor conexión. Ya sea por nuestra culpa. Ya sea por EA. Por sus mierda de servidores que tiene. Vamos a ser claros. O por lo que sea. Entonces, pues cuando la conexión no va bien. Este tipo de jugadores siguen funcionando. Porque no tardan mil años en girar como otros. Así que tema de movilidad. Perfecto. La verdad que le daría un 10. Para qué os voy a mentir. Y luego, tema del físico. Pues es de papel. Es lo que cualquiera se puede esperar con el Sarawai. Es el típico jugador pequeñito. Súper ágil. Pero en deble. Que en cuanto tiene un contacto con el defensa. Se la van a quitar. No es tanto como el caso de Insigne. Que por ejemplo, ese de Insigne es de papel. El fin de una era. Pero tampoco os esperéis que vaya a cuerpear con los defensas. Porque no lo va a hacer. Luego Rasgos. Tiene tiro de calidad. Y tiene clase. Así que vamos a ver las imágenes que tengo del Sarawai. Y os digo si para mí merece la pena o no. Muy bien. Vamos a comenzar con las imágenes de este Sarawai metamorfo. Jugador que me ha gustado muchísimo. Y bueno. Es una cosa que ya sabía. O sea. Tú ves las stats de este Sarawai. Y ves las anteriores cartas del Sarawai. Y ya sabes que va a funcionar. O sea. Todas las cartas del Sarawai. En todos los FIFA. Va bien. Es un jugador. Que aparte pues. Es muy delgadito. Tiene el Body Type Lean. Tiene las 5 de skills. O bueno. Le han puesto las 5 de skills. Se mueve de locos. Y eso que. Ya os digo que la conexión no estaba yendo bien. Pero. O sea. Puedes hacer unas cosas con este jugador. Que con otros jugadores. A pesar de que también tengan 5 de skills. Pues no puedes. Porque el Body Type Lean. Pues le ayuda muchísimo. Es el mejor Body Type para girar. Y bueno. A lo que voy. Es que es un jugador muy divertido. Que va a estar bajando constantemente de monedas. Y que por lo tanto. Pues podéis haceros con él. Con un precio bastante accesible. Es decir. Si lleváis Serie A. Para mí es más que recomendado. Que intentéis utilizarlo. Intentéis probarlo. Porque creo que. Se podría asemejar mucho. Por ejemplo. A las estadísticas de. De un Dybala. Tots. Pero bueno. Con una nacionalidad italiana. Y ya sabéis que. Ahora actualmente. Pues están. Viniendo muchos links. Para la Serie A. Y sobre todo. Para italianos. Ya sea. Pues el Kielini. Que ha salido. La Spinachola. Y todos estos. ¿Vale? Entonces. Es decir. Es un jugador muy fácil de linkear. Muy bueno. Muy diferencial. Sinceramente. Que la única pega. Que le he podido encontrar. Ha sido el tiro con la pierna mala. Que en este caso. Es la derecha. Desde fuera del área. Porque desde dentro del área. Si que define bien. Con ambas piernas. Pero desde fuera del área. Pues el tiro con. De calidad. O el. El rotísimo. Llamémoslo así. Desde fuera del área. Pues no me ha gustado tanto. Con la pierna mala. Con la pierna buena. Pues. Si que se nota que van. Bastante bien. Ubicados. Entonces. Eso es lo que os puedo decir. De este. El Sarawui. La verdad que me parece un jugador. Bastante diferencial. Bastante bueno. El precio me parece adecuado. Es muy divertido de utilizar. Muy rápido. Tira bien. Regatea bien. Y de todas formas. Esta va a ser la última imagen. Que voy a mostrar del Sarawui. Vamos a pasar a ver. Las valoraciones finales. Del faraón. De la Roma. Y. Os dejo con este golazo. Tremenda esa elástica. Bueno chicos. Pues ya habéis visto las imágenes. Así que vamos. A decidir. Si merece la pena. Este Estefan el Sarawui. O no. Estaba mirando el precio. Ahora mismo. Porque os he dicho. Que quería que había bajado. Pues bueno. Está. El momento que estoy grabando. La revista. Por 513. Cas. Pero evidentemente. Pues creo que es un jugador. Que va a bajar el precio. A pesar de que es muy bueno. Pero. Ya sabéis que normalmente. Las cartas de la serie. Pues tienden a bajar de precio. Porque no son de las ligas. Más utilizadas. Pero este Estefan el Sarawui. Tiene todas las cualidades. Para ser uno de los mejores MCOs. Dentro del juego. Es un jugador. Como ya he dicho. Es muy rápido. Tiene buen tiro. Desde dentro del área. Y desde fuera. Con la pierna buena. Con la pierna mala. Desde fuera. Ya os he dicho. Que a mí no me ha. No me ha convencido del todo. Luego. Tema el pas. Es bueno. Sin llegar a ser top. Pero lo que sí que es top. Es el tema de ritmo. Más movilidad. Es un abuso. Cómo te puedes mover con él. Si se os da bien. El tema de hacer skills. De encadenar varias. Podéis volver loco. A cualquiera. Porque se mueve muy bien. Hace muy bien los regates. Y es un jugador súper divertido. Que creo que a estas alturas. Ya en julio. Bueno estamos en junio. Pero prácticamente es julio ya. Es lo que se necesita. Divertirte del FIFA. Porque llevamos sufriendo todo el año con el FIFA. Porque no os engañen. Con el FIFA se sufre. Entonces creo que ya es momento de que disfrutemos. Y esta carta es una de esas cartas para divertirte. Aparte de que es top y meta dentro del juego. Y eso no cabe duda. 5 de skills. 4 de pierna mala. Body type que tiene. Tema de ritmo. Tema de regate. Tema de tiros. Top y meta. Así que para vuestros equipos. Sobre todo pues. De la serie A. O si lleváis híbrido con italianos. Porque ahora va a ser otro punto que trate. Que va a ser el tema de los links. Que tiene links por todos lados. Y muy buenos. Pues. Eso creo que es un jugador que. Es bastante a tener en cuenta. O sea me parece un jugador muy muy a tener en cuenta. Y me parece como Grilis. Que salió en la premier. Pues este Sarawui para la serie. Pero este Sarawui se mueve mejor. O sea Grilis tiene cosas mejores que este Sarawui. Y el Sarawui tiene cosas mejores que Grilis. Pero creo que. Si ponemos en una balanza pros y contras. Creo que estaría más o menos al mismo nivel uno y otro. Aunque a mí pues bueno. Me gusta un pelín más Grilis. Pero eso ya son gustos personales. Entonces. Tema de links. Como veis por aquí. Con Tonali. Tiene link por aquí con Chiellini. Link perfecto. Ojo a lo que os digo. Perfecto. De que los podéis meter a ellos dos. Y se quedan perfectos de química. Spinachola. Metamorfo y él. Que Spinachola es también muy buena carta. Link con. Así italianos. Bueno con Immobile también. Con muchos italianos. Con Insigne. Fin de una era. Y con alguna otra carta que haya por ahí. De italianos así buenos. Y que me esté dejando. Es decir. Tenéis muchos links. Con este Sarawui. Cosa que con otras cartas. Que son muy top también. Pues igual no pasa. Como es el caso de Silas. Que por ejemplo. Silas. Pues no tiene. Links verdes. Creo que no tiene ninguno. Entonces. Con este Sarawui. Sí que pasa. Y eso evidentemente. También afecta al precio. Pero. Creo que es un precio. Que se va a estabilizar. Bien. O sea. En torno a las 300k. Me parecería normal. Por este jugador. Que tiene tanta calidad. Perdón el sonido. Eso es que se ha terminado. De grabar un vídeo. A lo que voy. Es que. Me parece un jugador muy bueno. Muy interesante. Que perfectamente. Puede entrar en vuestras plantillas. De titulares. Si necesitáis un MFO. Con mucha movilidad. Es vuestro hombre. Que lo queréis utilizar por banda. Pues también podéis utilizarlo por banda. Aunque eso sí. Yo lo utilizaría en la banda derecha. Para. Hacer el recorte. Meterme. Hacia adentro. Y pegarle con la pierna buena. Que en este caso sería la zurda. Y. Poco más. Sinceramente. Solo quiero. Mirar. Una cosa. Que me llama la atención. Vale. Ya decía yo. No me quería volver loco. Pero es que a este. A este Sarawai. Le han cambiado la pierna mala. Macho. Es que me estaba volviendo loco. Vale. Vale. Y he estado todo el rato. Yo es que creía que el Sarawai. Era diestro. Y efectivamente. Su carta base es diestro. A esta le han cambiado la pierna mala. Vamos. Lo mismo que le han hecho a Gryllis. Le han hecho a este del Sarawai. Así que bueno. Si queréis utilizarlo. Por banda. Yo lo ya os digo. Banda derecha. Te metes hacia adentro. Y le pegas con la zurda. Que ahora es su pierna buena. Entonces. Para mí chicos. Sí que es una carta muy a tener en cuenta. Merece mucho la pena. Y dentro de la serie A. Es uno de los mejores atacantes que hay. Junto con Insigne. Dibala. Leao. Y todos esos. Este Sarawai. Es top meta. Y si os sale. Pues. Aprovechar. Utilizarlo. Porque es muy. Muy bueno. Así que chicos. Espero que os haya servido. Que os haya gustado. Si es así. Un like. No cuesta nada. Una suscripción tampoco. Y aparte. Te lo agradeceré un montón. Y recordar. Que después de la del Sarawai. Vais a tener por el canal. La review de este Silas. Que ya no sé cómo se llama. Antes sé que era One Man Mituka. Ahora cómo se llama este hombre. En Bumpa. Vale. Pues de Silas en Bumpa. Tendréis la review. Después de la del Sarawai. Así que si no te la quieres perder. Pues. Le das a la campanita. Y te notificará. Cuando suba el próximo vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo. Chicos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego.